Y es que anoche se llevó la tercera gala anual de Maestro Kirst. Allí, pues obviamente el líder de todo esto es el cantante Mark Anthony, y ellos lo que tratan es de recoger fondos para los niños latinoamericanos con menos recursos. Ahí estuvo nuestra reportera Damaris Díaz y vean lo que... Logró hablar con Mark, vean lo que nos dijo, ahí está. Estoy súper emocionado porque... porque veo, cada vez que viajo a estos países, una cosa es decirlo, otra cosa es poder tocar el edificio, andar por los edificios con los niños y ver cómo le ha impactado una decisión que tomamos hace cuatro años. Y ver las caras de los niños cuando te dicen por primera vez, esta es mi cama, nadie me lo va a quitar, esta es mi almohada, nadie me va a botar. Es que no tiene precio. Y de aquí rumbo a premio a lo nuestro, emocionante, ¿no? Sí, 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 salgo esta noche, para los ensayos mañana. Para mí no solamente me da la oportunidad de compartir con mis colegas, pero celebrar la música en general y eso siempre la pasamos bien. ¿Qué sorpresas nos esperan? Ah, bueno, un poquito de todo, no, 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 no sé. Anything is possible. Bien, 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 bien por nuestro querido Mark Anthony, a quien estamos esperando en las próximas horas, vengan a ensayar aquí porque recuerden bien, mañana jueves premio a lo nuestro por Univisión, empieza la alfombra a las 7, 6, centro.